Bueno, en todo noticias te fuimos informando sobre esta situación tan trágica en la cual tres personas que habían asistido a un acto religioso en Neuquén volvían, quisieron tomar por otra ruta como para conocerla, no estaba cortada esa ruta y quedaron varados en la nieve. Acá tenemos imágenes de eso, de ese momento tan tremendo y cuando rescatan a Georgina, los dos acompañantes de Georgina, vemos y escuchamos habían ido a buscar ayuda pero murieron congelados Ella es Georgina Sus compañeros, incluso uno de ellos con diabetes, que no tenía todos los elementos necesarios no tenían el abrigo necesario, salieron a buscar ayudas, caminaron 25 kilómetros, eso es muchísimo Los dos acompañantes, el primero había bajado el más joven de ellos porque había visto una topadora caminó 3 kilómetros, es mucho en la nieve, tardó dos horas pero cuando llegó a la topadora no tenía las llaves, así que después se animaron a caminar más y ahí sucedió todo Fue la peor situación que he vivido de los 32 años Nosotros el martes salimos desde Plotiera a Luminet, estuvimos allá, pasamos la noche allá El día miércoles alrededor de las 11 y media, así 12, pasamos por el hospital a dejar la llave de la cabaña donde habíamos estado y el dinero y embarcamos para la ruta para venir por primeros pinos Íbamos perfecto, o sea, no había nada en la ruta que nos dijera que no podíamos transitar por esa ruta Los tramos que hicimos hasta donde se quedó la camioneta estaban bien Había un poco de nieve pero nada para llamar la atención Sí vimos desde abajo porque la camioneta se quedó en una pendiente, una subida Vimos que había un poco más de nieve pero el conductor que era Francisco dijo que la pasábamos tomamos un poquito más de velocidad y en eso la camioneta se corre para un costado y se entierra en la nieve Nosotros intentamos hacer un montón de cosas, saltamos arriba de la camioneta Sacamos una señalización de la ruta para usar como pala Con un martillo tratamos de romper un poco la nieve No pudimos, entonces arrulo Él se acuerda que yendo por la ruta cruzamos a un lugar donde había una máquina y él decide volver para atrás a buscarla y no encontró la llave Volvió a las dos horas a la camioneta Y sin nada, entonces tomamos mates, comió unos sanguchitos Y decide Francisco salir a... Él conocía más el lugar porque había hecho... El ejército lo había hecho ahí en primeros pinos Entonces él conocía más y dijo que iba a un lugar que quedaba ahí nada más Ahí cerca En esto Rulo decide acompañarlo Entonces ellos abandonan la camioneta como a las 5 de la tarde del mismo día que nos perdimos El día miércoles A mí me dicen que me quede, que mantenga las balizas prendidas y que me calefaccione con la camioneta Claro Cuando empezó a oscurecer ahí me empecé a poner mal Oré mucho, le pedí a Dios que los cuidara y que me cuidara a mí también Y así traté de pasar la noche muy fría Viento blanco hubo toda la noche Nevó toda la noche, no se veía nada Yo trataba de, por periodos, prender las luces, tocar bocina Por si ellos se habían perdido o desorientado Poderlos ayudar de esa manera No, al otro día salió el sol Y yo traté de calmarme y pensar de que habían esperado que pasara la tormenta para irme a buscar Y los esperaba, los esperaba y pasaban las horas y no llegaban Hasta que me animé a salir de la camioneta y caminé Porque iba a ir atrás de ellos Y llegué hasta un lugar donde yo los había dejado de ver Y que sabía que bajaban, pero no sabía por dónde bajaban Entonces, como no encontré rastro, nada Me volví a la camioneta porque pensé que si ellos volvían a buscarme Y no me encontraban, no sabían dónde estaba Entonces decidí volverme Nunca dejó de ser frío Siempre hubo mucho frío Pero sí había sol Entonces cuando volví me saqué las zapatillas que estaban remojadas Mis pies estaban hielo, estaban muy fríos Entonces los puse en el paragolpe para que el sol los calentara Y en eso me doy cuenta que me queda poca nasta Una línea y la reserva nada más Entonces empiezo a prender la camioneta más pausada Y en eso que prendo y apago la camioneta se me queda en un momento de contacto Y yo no me doy cuenta Cuando le voy a dar arranque de vuelta No tenía batería Qué barra Ahí sentí que me iba a morir Entonces agarré y me entré a desesperar Y le pedí a Dios que una oportunidad más Le dije que yo necesitaba una oportunidad más Necesitaba llegar a mi casa Abrazar a mis papás, a mis hermanos Decirles cuánto los amo Y que necesitaba una oportunidad más Entonces Empecé a ver que tenía que sobrevivir Calmarme un poco porque si no de verdad me iba a morir Entonces empecé a ver cómo hacer para sobrevivir y tratar de mantener el calor Ya dentro de la camioneta Entonces Francisco él cuidaba mucho su camioneta Tenía en cada alfombra, tenía un trapo de piso Los arranqué Y los hice en un rollo Y los puse en las ranuras de las puertas Tapé las rejillas del aire acondicionado para que no entrara frío Las mochilas y eso los puse contra la puerta para que hicieran presión al trapo Y me quedé ahí Leí la Biblia Le lloraba, le gritaba, le pedí a Dios tanto Y en eso me quedo dormida Cuando me quedo dormida después me despierto y veo por el retrovisor tres personas caminando Y no sé cómo estaba mi cabeza que lo que cuando las vi dije Lo que me falta es que ahora me vengan a robar No, no Y me quedé paralizada mirándolos cómo caminaban hacia la camioneta Y después cuando vi el uniforme fue mi desahogo Porque yo sentí que Dios me había respondido Y cuando llegaron a mí lo primero que le pregunté fue ¿Quién les avisó? Porque tenía la esperanza que los chicos habían llegado bien Y ellos les habían dicho que me fueran a buscar Cuando me dicen que no fueron ellos Ahí se me vino todo abajo Y les pedí que por favor los fueran a buscar Que ya habían salido el día anterior a las 5 de la tarde Y no habían vuelto Que iban allí nomás Y no, no llegaban Entonces agarran y me dicen No te preocupes que los vamos a ir a buscar Me piden, me preguntan si podía caminar Porque la camioneta de gendarmería había quedado unos 2 kilómetros 3, no sé De más abajo Porque en realidad gendarmería iba a buscar un hombre Que se había quedado esa mañana ahí Y el hombre había ayudado a sacar un auto Que se había quedado el mismo día que nosotros Pero mucho más tarde Entonces entre ese lapso que el auto le fue a avisar a gendarmería Y gendarmería fue a buscar al hombre El hombre caminó hacia adelante Qué barra Y hizo una curva, contracurva Y dio la camioneta arriba Entonces cuando gendarmería lo va a buscar Él les avisa que había una camioneta arriba Mirá Y así fue que ellos, gendarmería fue a ver quién estaba Qué impresionante Y gracias a Dios estaba yo Pero no estaban los chicos Y eso fue lo que pasó Muchas cosas Muchas cosas se dijeron después Se dijeron que nosotros levantamos una barrera Cosa que nunca fue así El camino supuestamente estaba habilitado Nosotros pasamos Fuimos bien Y no sé Creo que fue la decisión de salir de la camioneta de ellos Fue creo que la misma desesperación De que nadie había avisado nada Por dónde íbamos Por dónde íbamos Íbamos a ir Creo que nos llevó a tomar la mala decisión de que De que salieran a buscar ayuda Bueno Realmente Y yo lo que trato de pedir por así sea Decirlo es Que la vida de ellos No se va a reparar No se va a reparar O sea O sea Son dos vidas que se fueron Claro Son dos amigos míos Dos hermanos Que se fueron Yo sé que ellos Están bien donde están Sí Y que se ponen a un mejor lugar Pero Hoy fueron ellos Pero no Estamos esperando Que sean más Impresionante Por irresponsabilidades Impresionante Por no poner un lugar fijo Un lugar Donde haya una persona Que esté cuidando Es una historia muy fuerte De De coraje De valentía De supervivencia De fe Ya estaba aferrada a su biblia Ahí está la foto Desde este joven El momento del rescate de gendarmería Lo ponemos a pleno Se conjugaron muchas cuestiones Muchas cuestiones Notable El instinto de supervivencia De Georgina El valor de estos hombres Que mueren congelados Notable el trabajo De estos gendarmes Que llegaron hasta ahí Con el decálogo del gendarme Dice Tengo el honor de ser gendarme Soy correcto Porque el ejercicio De mi función Debe ser irreprochable Y soy enérgico Como gendarme Para no ceder En mi cumplimiento De mi responsabilidad Llegaron hasta ahí Llegaron para abrazar Y proteger A Georgina Que sobrevivió Pidió una oportunidad Más en la vida Está viva Y somos testigos de eso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.